Muy buenas y bienvenidos al Show de Kume número 166. Hoy es jueves 6 de febrero de 2019 y os traemos un programa donde vamos a hablar de deportes, donde vamos a hablar de festivales y donde vamos a hablar de cine. Así que si estáis todos listos, empezamos. ¡Suscríbete al canal! Y me podéis encontrar en las redes sociales como También podéis seguirnos en las redes sociales del canal y una vez dicho esto, antes de empezar, me gustaría informaros de que mañana vamos a tener un nuevo Ocio Travel en el canal Ocio News Extra a las 8 de la tarde, hora española, y donde vamos a ver cómo se celebró en Hong Kong el fin de año chino. Así que os esperamos y yo creo que os va a gustar mucho. Y ahora sí que nos vamos a hablar de tele. Y qué mejor hablar de tele con alguien que sabe de tele. Pero en este caso nos va a hablar de deporte. Sí, es un poco lioso. Pero bueno, con ustedes, Quique Peinado. Soy Quique Peinado y voy a enseñarte lo que es ser una auténtica leyenda del deporte. Bueno, casi mejor que nos lo cuenten ellos. Y es donde entrenamos todos los días. Marca un gran recorrido. El reto de aprender. Al final, es tu pasión. Son grandes mitos del deporte español, pero no les veremos jugar. Les veremos como lo que son auténticas leyendas. Estreno muy pronto en D-MAX. Leyendas con Quique Peinado muy pronto estará en D-MAX. Y ahora nos vamos de festival. Y nos vamos, pues, a uno de los festivales referencia de España. Un microuniverso en el que todo es posible. Muy original, es muy especial, es muy mágico. Y de esta gala después surgieron otras muchas cosas. Una marca. Y se inventaron el Starlight Festival. O una forma de hacer conciertos distinta. El factor diferencial que ellos establecieron es muy importante. Eso le ha dado mucho a Marbella, no solamente a nivel local y a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y eso yo lo he visto. Lo he visto cuando he viajado por el mundo. Y la gente se refiere al Starlight Festival. ¡SARLIGHT! Es un festival hermoso que reúne a grandes talentos españoles, internacionales, en este hermoso lugar que tiene muchísima magia. ¿Y quién iba a decir que Starlight se iba a convertir en un festival de tanto prestigio? Bueno, Starlight ya es como de la familia. Es casi un vicio. Una vez que vienes quieres repetir. La acústica es muy buena. Starlight es sobre todo un festival que ha elegido enormemente. Un ambiente muy elegante, ¿no? Todo es perfecto. Es un punto de encuentro de muchos amigos, ¿no? Mi escenario está hecho de naturaleza. Algo, o sea, casi místico. Me encanta cantar en Starlight. Un auditorio de la mera categoría en los conciertos y los festivales de Europa. Estoy feliz que esto esté en nuestro país. Es un sitio mágico, maravilloso y único. I love very much Starlight. Este auditorio es único. No me atrevo a decir que todo debe estar por encima de los grandes mil. Que la magia de este lugar no se repite. Esto es único. No me atrevo a decir que todo el mundo se repite. Todo el montaje, toda la producción del festival, es para recomendarlo a cualquier artista. Es agradable estar en Starlight. Estoy positiva. Lo amo. Es una experiencia. Es un escenario perfecto. Las acústicas son perfectas y la locación es exquisita. Un halago que te inviten a un festival como este. Este festival es algo, yo diría que inaudito. Allá es reconocido en muchos lugares. A la gente de Starlight que ha creado uno de los mejores festivales de Europa. Un millón de gracias. Starlight Festival. We love you. God bless you. Bueno, y vamos a conocer un nuevo artista que llegará al Starlight Festival de este año. Son ellos. Loco, 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 loco. Loco de amor. No nos veamos locos. No nos veamos locos. No nos veamos locos. Lo juntamos porque queremos. ¿Qué tama? Día 8 de agosto estarán en el Starlight Festival. Ya están las entradas disponibles en la web de Starlight Festival. Y ahora nos vamos al cine. Y nos vamos al cine con el spot publicitario o el trailer especial que estrenaron en el descanso de la Super Bowl de Capitana Marvel. Enseñemos a estos chicos cómo se hace. ¿Lista? Más alto, más lejos, más rápido. Eso es. Más alto. Más lejos. Más rápido. Más rápido. Más alto. Más lejos. Más rápido. Alcánzame. Capitana Marvel. 8 de marzo en cines. El 8 de marzo en cines. Capitana Marvel. Ya queda poquito, poquito. Queda un mesecito. Un mes y un día para este estreno. Y ahora nos vamos a otro estreno. En este caso, a un trailer completo de cómo entrenar a tu dragón. Un nuevo trailer que nos trae. Esto es Islamema, hijo. Era el hogar de tus abuelos y de sus abuelos primero. Y ahí fuera, más allá del fin del mundo, se encuentra el hogar de los dragones. Y creo que es tu destino que algún día encuentres ese mundo oculto. ¿Sabes que mi pierna no es un juguete, verdad? ¿Esto es lo que quieres? ¡A por ella! Eh, ¿y ahora cómo voy a bajar? ¡Eh, campeón! ¡Espera! Descentao no es el único. ¡Es otra furia nocturna! Más como una furia luminosa. ¡Furia diurna! Sí, tu nombre es mejor, seguramente. Hay una armada con jaulas suficientes para todos nuestros dragones. Este es un enemigo nuevo. Tenemos que encontrar el mundo oculto. Destruiré todo aquello que amas. ¡Descentao! ¡No! No eres nada sin tu dragón. Si Grimmel vence, no quedará ningún dragón. Y depende de nosotros acabar con esta amenaza. ¿Y qué vas a hacer al respecto? ¡Preparaos, pandilla! Solo tendremos una oportunidad. ¿Te has traído un bebé a la batalla? ¡No encontraba canguro! ¡Yi-ha! El mundo oculto sí que existe. Es todo un rey. Tienes razón. Llegó la hora. ¡Vaya! ¡Mira quién es! Ni una palabra. A finales de este mes tendremos el estreno de Cómo entrenar a tu dragón 3. Quedamos por la tercera parte. Bueno, hemos llegado al final del programa de hoy. Espero que os haya gustado. Nosotros nos vemos mañana con un programa nuevo. Y como sabéis también, cada día tenemos contenido nuevo. Tanto en este canal como en Ocio News Extra y en Ocio News Plus y en Ocio News Podcast. Porque si prefieres escucharnos, este programa y otros, no todos, están también disponibles en formato podcast. En diferentes plataformas. Así que búsquedos por ahí. ¡Sed muy felices! ¡Que nos vemos en Madera! ¡Adiós! Te estaba buscando por la calle gritando, con lukume cantando, oh no. Te estaba buscando por la calle gritando, aquí contigo cantando, oh no. Que yo sin ti...